¿Qué tal gente? Mucho gusto estar con ustedes en este video. Yo soy Aerosil Pro y en esta ocasión les quise traer el resumen del manga de Uchi Kiyaba. Imagínate ser un chico oficinista que es muy bueno en su trabajo, pero el único defecto que tienes es que eres muy tímido con las mujeres, llegando al grado de no poder estar cerca de una sin que te pongas nervioso. Así que por ese motivo, como tu superior de trabajo sabía ese hecho, te invito a un club nocturno en donde hay muchas mujeres a tu alrededor. Y por si no fuera poco, tu superior sugiere que juegue en el juego del Poké. Así que cuando una chica puso el Poké en la boca de ambos, por razones evidentes te terminas desmayando. Y al despertar, te encuentras en el regazo de esa chica. Ya un poco más sin confianza, le revelas a la chica que le tienes miedo a hablarle a las mujeres. Y te gustaría afrontar ese miedo. La chica, al escuchar tu problema, acepta muy amablemente ayudarte con eso. Pero resulta que esa chica resultó ser tu hermana. Pues prácticamente, esa es la premisa de este manga. Y en este video, te lo traigo resumido. Así que, espero que les guste. Y comencemos con el video. El manga nos presenta la vida de Anjo Minato. Un chico oficinista de 26 años de edad. Que luego de graduarse de la preparatoria, comenzó a trabajar en una oficina municipal. En dicho trabajo, todos lo felicitaban por tener un buen desempeño. Cosa que sabía muy bien Minato, ya que se esperaba mucho sobre él. Solo era una cuestión de tiempo para que le dieran un ascenso en su área. Pero Minato solo contaba con un pequeño problema que le impidía crecer en esa área. Uno de los superiores de Minato, llamado Hasegawa-san. Le pide a una chica que le ayude a Minato a hacer un trabajo que según se le estaba complicando. Y aunque Minato le insistía con que él podía solo. Hasegawa solo lo ignoró mandándole a la chica llamada Aide-chan. Es ahí, cuando se nos revela y muestra que Minato no es bueno cuando se relaciona con las mujeres. Porque se pone demasiado nervioso. Queriendo o no, tenía que hacer el trabajo junto con Aide-chan. Y mientras lo estaban haciendo, Minato no pudo sentirse muy incómodo en ese momento. Al término del trabajo, cuando iban de camino a casa. Minato se puso a pensar que quizás la razón por la cual le tiene miedo a las mujeres. Es porque fue a una escuela donde existía puro hombre. Así que por ese motivo, no tenía contacto con ninguna chica. Y debido a eso, no sabe cómo tratar a una. Suponiendo que se hubiera ido a una escuela mixta, quizás no hubiera tenido ese problema. Pero no le da mucha importancia. Dando lo mejor de él para poder superar ese miedo y que no presente ningún obstáculo en su vida laboral. Su hermana llamada Anjumaya rápidamente lo va a recibir. Mostrándole el avance que hizo en un videojuego de celular. Por lo que eso le emociona mucho. Minato por su parte no le dio mucha importancia. Preguntándole si es que asistió a la escuela. Como era de esperarse, esta no había ido a la escuela porque se quedó jugando su juego. Eso hace que Minato le llame la atención porque ya había varios días que estaba faltando su hermana. Dejando eso de lado, Minato por lo cansado que estaba solo quería irse a dormir. Pero no se diera antes de decirle a Maya que mañana tendría que ir a la escuela sí o sí. Eso lo terminó ignorando a Maya. Mejor preguntándole a Suni-san si es que volvió a fallar en conversar con una chica. Minato lo termina confirmando. Sorprendiéndose del sentido afinado que tiene Maya. Ella sabía el problema que tenía su hermano pidiéndole que no se preocupara tanto por eso. Además de que estaba hablando con una mujer muy hermosa. Refiriéndose a ella misma. Como era de esperarse Minato, solo le niega ese hecho. Dejándole claro que hablar con ella es más normal para él porque es su hermana. Eso hace que Maya le proponga que duerman juntos. Sabiendo que no habría problema, ya que son hermanos. Ella pensó que por esa propuesta lograría poner nerviosa a Minato. Pero fue todo lo contrario. Ya que se aceptó dormir junto con ella como cuando eran pequeños. Eso solo lo sorprendió demasiado ya que no se esperaba esa respuesta. Por lo que ella es quien se niega a dormir con él porque piensa que tiene un complejo de hermana. Como si fuera ella quien querría dormir con él. Yéndose a su cuarto muy rápidamente enojada por lo que pasó. Al día siguiente su superior Hasegawa-san invita a Minato a que vayan por unos tragos. Pero en realidad lo había invitado a un club nocturno en donde estaban rodeados de muchas chicas. Como era de esperarse Minato estaba súper nervioso. Cuando de repente va llegando otra chica a la cual la habían contratado llamada Ayaka. Ella se sienta al lado de Minato preguntándole cuál es su nombre. Este muy nervioso no sabía ni qué responder haciendo que Hasegawa se disculpara por él con Ayaka. Ya que según era malo para los saludos. Conforme pasaban las horas Minato solo se quería ir a casa. Y Ayaka ya no lo había volteado a mirar por el resto de la noche. Sabiendo que no puede hablar con una chica muy hermosa como ella. Dejándose de lado por idea de Hasegawa todos aceptan jugar el jugo del Poki. Y por si no fuera poco sugirió que Minato empezara. Este muy nervioso menciona que nadie quería jugar con él. Y aún así Hasegawa lo estaba presionando con que acepte jugar. Así que cuando Ayaka vio eso acepta jugar junto con él. Por lo que le pone el Poki en la boca de Minato. Y de poco a poco se iban acercando hasta quedar muy pegados. Cosa que hizo que Minato se desmayara. Y después de unos momentos despertara en el regazo de Ayaka. Este muy sorprendido rápidamente se levanta no recordando lo que había pasado. Así que Ayaka lo pone en contexto para que recuerde todo lo que pasó. Minato le agradece por haberlo cuidado. Y ella le pregunta por qué es que fue a su club. Ya que rápidamente se había percatado. Que no es bueno conversando con las mujeres. Minato le responde que lo invitó a su superior. Y no podía negarse. Además de que como quiere que crezca su vida laboral. Es de vital importancia que pueda socializar con quien sea. Ya que si crece en su trabajo. Quiere mandar a su hermana a una buena universidad. Explicándole que solo terminó la preparatoria. Y quiere ofrecerle a su hermana más opciones en las cuales se pueda desarrollar. Así que por ese principal motivo. Es que quiere aprender a socializar con las mujeres. Eso lo comprende muy bien Ayaka. Proponiéndole que ella lo ayudara para que se acostumbra a conversar con las chicas. Diciéndole que ella será su compañera de entrenamiento cada que vaya al club. Minato no entiende por qué Ayaka se está ofreciendo a ayudarle. Pero rápidamente capta que ella no lo va a hacer por buena voluntad. Si no lo ve más como un negocio. Pero ella le deja en claro que no es nada de eso. Lo va a ayudar porque se lo toma en serio. Eso hace que Minato se convenza en aceptar la ayuda de ella. Pero antes de eso. Ayaka le pide a Minato que se lo pide de una forma muy apropiada. Ese se lo menciona y ella acepta. Abrazándola rápidamente. Diciéndole que como ya cerraron su contrato. Tiene que acostumbrarse a que ella tenga sus comportamientos con él. Eso. Solo hace que Minato se arrepienta de haber pedírselo. Cosa que hace que Ayaka se enoje llamándolo Nicha. Y es ahí cuando se quitó la peluca y le revela que es su hermana Maya. Aún así acepta ayudar a su hermano con el miedo que tiene las chicas. Al día siguiente cuando Minato se había despertado. No se podía creer que su hermana era una acompañante en los clubs de antros. No dejando de pensar en lo que había pasado. Así que enojado por eso va rápidamente a su cuarto para que le aclare por qué está trabajando en un club de esos. Pero al entrar a su cuarto ella se estaba cambiando. Corriendo rápidamente a Minato por ese motivo. Después de unos momentos lo deja entrar para que conversen un poco. Pero encontró a su hermana vestida como enfermera. Ya que en el club donde trabajaba todas iban a ir de cosplay. Minato solo se estaba confundiendo pidiéndole una explicación del por qué trabaja en un club nocturno. Y ya no asiste a la escuela. Pero cuando hablaba con Maya se estaba poniendo muy nervioso no entendiendo el por qué. Rápidamente Maya notó eso. Acercándosele rápidamente para ponerlo más nervioso. Revelándole que sabe que quiere perderle miedo a las mujeres por ella. Minato solo se quedó pensando en lo que había sucedido el día de ayer. Tomándolo del hombro y dejándole claro que quiere que salga de trabajar de ese lugar. Y regresa a la escuela. Poniéndose muy estricto con ella. Ya que si se entera que volvió a trabajar en ese lugar. Nuevamente estará en serios problemas. Apurándola para que se fuera a la escuela. Esto no lo logra comprender por completo Maya. Ya que se supone que en el club iban a practicar para que su nichan ya no tuviera miedo con las mujeres. Pero en ese momento se le ocurre una idea. Pasando con Minato. Estaba pensando que quizás debería de hablar seriamente con Maya. Poniéndose nervioso por los comportamientos que tiene ella con él. Hazago Usan quien estaba pasando por ahí. Nota que Minato estaba de muy buen humor. Suponiendo rápidamente que era porque Ayaka hizo un buen trabajo junto con él. Pidiéndole que no lo malentienda. Ya que es su trabajo de ese tipo de mujeres acompañantes. Y para probarle le menciona que vayan al club nuevamente para que se bese con ella. Esto hace enojar demasiado a Minato. Dejándole claro que Ayaka ya va a dejar de trabajar en ese lugar. Así que cuando salió del trabajo e iba de camino a casa. Se arrepintió de haberle dicho eso a su superior. Por lo que al llegar a su casa se encuentra con su hermana vestida como Ayaka. Y arregla una parte del apartamento como si fuera un club nocturno. Cosa que sorprendió mucho a Minato. Preguntándole rápidamente a Maya que es lo que hizo. Él explica que hizo un mini club nocturno en su casa. Para ayudarle a su hermano a superar el miedo que tiene con las mujeres. Eso solo hace enojar a Minato. Pidiéndole a Maya que recoja todo antes de que se vaya a dormir. Maya solo ignora ese hecho. Y se sienta al lado de Minato. Llamándolo por su nombre y dejándole claro que ahora está actuando como Ayaka. Minato al entender eso por alguna extraña razón se comienza a poner muy nervioso. No sabiendo por qué le sucedía eso. Maya por su parte le acercó sus sopas a su cara. Poniendo como pretexto que según le estaba quitando polvo que tenía en la cabeza. Y insinuándole que quizás estaba pensando hacerle cosas raras por lo que pasó. Minato le deja en claro que no es el caso. Pero Maya quien ahora era Ayaka le menciona que no tiene nada de malo pensar en ese tipo de cosas. Además de que ahora mismo no era su hermana. Minato dejándole en claro eso solo puede ver que Minato no está acostumbrado a tratar con mujeres. Pero al estar practicando con ella sin duda alguna hará un avance. Revelándole que dejó de trabajar en ese club nocturno y a partir de mañana ir a la escuela. Por lo que no quiere que le diga que recoja todo el miniclub que hizo en casa. Ya que es una forma de ayudarlo. Minato comprende ese punto pero le pregunta por qué es que llegaría tan lejos. Y Maya le deja en claro que por el momento es lo único que puede hacer por su nisan. Minato no tiene más remedio que aceptar el plan loco de su hermana. Y luego de ello se va a dormir. Pero Maya lo detiene antes de que se vaya para darle la cuenta por el servicio que según le había dado. Y lo abraza. Dándole a entender que lo esperará mañana también para que puedan practicar un poco más. Minato solo nervioso acepta su propuesta. Maya llegará a la escuela le menciona a su amiga llamada Yusa que había olvidado su almuerzo. Cuando de repente todas las chicas detienen a un tipo quien resultó ser Minato. Yo un poco más calmada las cosas. La razón por la cual Minato fue con Maya fue para dejarle su almuerzo porque se la había olvidado. Además de que le iba a decir algo. Pero Maya enojada no lo deja hablar. Pidiéndole a quien no quiere que entre a su salón. Y si iba a dejarle su almuerzo. Se lo dijera para que no los viera nadie. Ya que como ahora todas las chicas lo vieron. Mal interpretaron que Minato es un chico muy raro. Y no queriendo que se esparzan rumores raros dentro de la misma escuela. Minato comprende su punto disculpándose por eso. Pero Maya estaba muy enfadada que lo corre de su escuela. Al llegar la noche. Minato todo triste le comenta a Maya como si fuera Yaka. Todo lo que pasó durante la mañana. Ya que en definitiva no fue un gran día para él. Maya le diga claro que se olvide de todo eso. Pero Minato solo sigue contando sus penas. Ya que piensa que si hubiera tenido un novio en la preparatoria. Quizás ahora las mujeres no pensarían que es su tipo sospechoso. Maya al escuchar eso le pide que lo espere en el mini club que hizo. Y al llegar fue vestida de Yaka con un cosplay de colegiada. Proponiéndole que desde ese momento serán una pareja de preparatoria. O sea que ella es su novia. Maya metiéndose en el papel de Yaka como una novia. Se junta mucho hacia él. Ya que como era su novia tenía el derecho de que estuvieran juntos. Preguntándole que es lo que sigue que hacen las parejas. Esta al recordar lo que hacían las parejas. Le menciona que quiere compartir audífonos con ella. Y es lo que hace. Haciendo que en el momento se ponga un poco más emocionante. Luego a Yaka sin aviso alguno toma la mano de Minato de la nada. Y le dice a Minato que ahora le toca hacer el siguiente movimiento. Minato al guiarse de lo que vio de una pareja. Le dice que sigue que le toque los muslos. Pero rápidamente se arrepiente de decirlo. Y se retracta diciendo que es una broma. Pero a Yaka no se lo tomó para nada a la ligera. Tomando la mano de Minato. Y metiéndola entre sus muslos. Y dejándole claro que en los siguientes movimientos también se pondrá seria. Y hasta aquí llega el resumen del manga de Uchiki Ava. Espero que les haya gustado el video. Y si fue el caso les agradeceré mucho que le dieran mucho apoyo a este video. Para que suba la segunda parte del resumen de este manga. Y bueno chicos y chicas. Antes de despedirme. Quiero mandar el agradecimiento a mi bro. A mi pana. Leo Iraeta. Quien es el que me hizo el pintado de esta miniatura. En serio bro. Muchísimas gracias por todo el apoyo que me has dado. Les recomiendo que lo sigan en su cuenta de Instagram. Donde lo encuentran como. Arroba Leo Iraeta. Que es donde sube los pintados de todas las miniaturas que me está haciendo para el canal. Agradecería demasiado que le dieran mucho apoyo. Ya que esos pintados son los mejores. Estos son algunos de los pintados que me ha hecho. En serio bro. Muchísimas gracias por todo tu apoyo. Te has superado en cada pintado que has hecho. Se los deje en pantalla para que los fueran disfrutando. Y bueno chicos y chicas. Hasta que llegue el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Que te haya entretenido. Sobre todo que te haya informado. Sobre lo que pasa en este manga de comedia romántica. Llamada Uchikiaba. Ya sabes que si te gustó. Por favor déjame tu like en la parte de abajo. Suscribirte si no lo estás. Para que esta familia de anime fanáticos crezca más y más. Seguidme en mis redes sociales. Twitter e Instagram. Los enlaces estarán acá abajo en la descripción de este video. Y bueno chicos y chicas. Me despido por el día de hoy. Yo soy Herosil Pro. Cuídense. Y nos vemos hasta la siguiente. Chao. Chao.